Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente Todo principio tiene un fin y ha llegado el momento Hola amigos, este vídeo va, como la inmensa mayoría de los vídeos que publico, dirigido a los cubanos que estáis dentro de la isla Obviamente yo no puedo impedir que los que me escucháis desde afuera lo hagáis Pero tenéis que entender que los mensajes que estoy lanzando son para que los conozcan los cubanos que tienen menos información dentro de la isla Y que son los soberanos de sus propios destinos en tanto en cuanto son capaces de tomar decisiones Que afecten no a la vida que han tenido hasta ahora, sino a la vida que pueden tener desde ya mismo Yo les voy a transmitir el conocimiento y la experiencia que tengo de las cosas que hago Y sobre todo de todas las cosas que he vivido en relación a la isla Pero desde luego yo jamás me voy a arrogar ningún derecho de decirle a alguien que haga algo o que no lo haga Yo sé, porque esto es innegable, que la última vez que los cubanos se echaron para las calles Muchos de ellos, porque así me lo han dicho ellos mismos, lo hicieron porque habían abierto los ojos después de escuchar Innegable, ellos mismos me lo han dicho Pero por otro lado, hay personas que no saben lo que estamos haciendo Que nunca se echaron para ningún lado, que utilizan las redes para alimentar o para contrarrestar su frustración Para hacerse los valientes en el único terreno en que lo pueden ser Y entonces dicen que yo soy un agente del gobierno que lo que trata es justo lo contrario Es decir, retener al pueblo Mirad, ni en su momento yo alenté a nadie a echarse para las calles Se echaron porque les abrí los ojos, pero yo no lo pedí Ni retengo a nadie contra su voluntad Lo que quiero es decir las cosas como son Para que los cubanos elijan el destino, el destino de sus hijos, el destino de sus familias Y que hagan lo que quieran ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé una cosa clarísima Cuando los octogenarios y nonagenarios desaparezcan Desaparece el régimen Por una sencilla razón Porque los que le siguen en el escalafón Ya son de mi generación Y no quieren seguir, continuar con ese régimen Todos tienen capacidad o creen tenerla Para librarse de penas grandes Porque no se consideran responsables de delitos de sangre Y creen, y así lo saben porque así se lo dicen Los organismos internacionales que quieren que Cuba entre en el terreno de las naciones normales y libres Que para ellos no habría mayor problema Luego, una vez que desaparezcan los octogenarios y los nonagenarios El camino del cambio estará expedito Eso me consta Y ahora voy a entrar más en ello El problema que yo me encontré en estos últimos días En estas últimas semanas Lo que me ha dicho Yo no voy a continuar en esta pelea Porque Es imposible que la continúe yo La tiene que continuar el pueblo de Cuba Como decide hacerlo Esperar a que desaparezcan los de 80 y 90 O Pegar el último empujón Porque La resistencia de esos de 80 y 90 No es tan grande Como el empujón Que pueden hacer el pueblo Si decide dar ese pequeño pasito para adelante En el momento oportuno que es ahora No lograrían La libertad de Cuba Lo que harían sería lograr la libertad de Cuba antes Antes Es decir Ahorrarse 3, 4, 5 años de sufrimiento Pero lo decide Quien se la va a jugar En la calle No yo Que no me la voy a jugar en la calle Yo os voy a decir lo que he hecho yo Y hasta donde he llegado Yo he llegado todo lo que he contado Que era Gestionar todos los caminos de transición Pero ocurrió una cosa En el último momento Los de 80 y 90 años Por eso lo digo Pegaron un puñetazo en la mesa Y dijeron Aquí estamos todavía nosotros Y no se va a dar ningún paso Mientras no esté claro nuestro destino Y su destino No puede ser otro Yo soy el primero Y ahora os explico por qué Que la prisión Por los delitos De sangre Eso es innegociable Eso o el infierno No hay más Mirad Amigos A mí Esos octogenarios Y nonagenarios Me arrebataron a mi esposa Provocando un accidente Que la causó La muerte Me quedé viudo Y mi hija Se quedó huérfana Y eso No se lo perdono A los octogenarios Y nonagenarios Pero pienso Yo Yo Con mi cabeza Que mi generación Que quiere el cambio Que no se atreve Pero que la quiere Mi generación Digo De cuadros Del partido No les hago culpables De eso Para mí Los culpables Es la generación De 80 y 90 años Y luego Hay un brazo Ejecutor Es decir Esas personas Que recibieron órdenes Y provocaron el accidente Esos son más jóvenes Esos recibían órdenes Pero esos son los que Ejecutaron el hecho A esa gente Yo les tengo Localizados Y sé cómo resolver El asunto Y cuándo Yo no alardeo en las redes Yo no me hago el valiente Pulsando teclas A mí quien me la hace Me la paga Y esos lo van a pagar Pero eso no tiene nada que ver Es una cosa entre ellos Y yo Yo no tengo por qué Interferir Que el pueblo cubano Sea feliz con mis cosas Ni tengo que convertir Aquello En algo Que interfiera El proyecto De superación De estas décadas De ruina Para empezar A crear Una nación Libre Y cada día Más poderosa Donde Las personas Sean felices Luego Una cosa digo Los culpables Lo que yo no perdono Donde yo me paré Es Si hay que perdonar A esta gente Por ahí no paso Esta gente Va a pagar Porque A muchos Os hicieron daño A mí Desde luego Me lo hicieron Y eso yo No lo perdono A los de 80 Y 90 Ahora Pueblo de Cuba Yo he hecho Todo lo posible Para adelantar Las cosas Bien Pues los de 80 Y 90 años Lo han impedido Y yo no puedo Ceder a sus Pretensiones Porque Me la tienen Que pagar O aquí O en el infierno Otra cosa es Que los de mi generación No les culpabilizo De nada Ellos quieren Ellos quieren El cambio Ellos pueden Negociar Un cambio Porque no tienen Delitos Que les cueste El resto De su vida Presos Y yo ahí Si lo estaba Permitiendo Porque anteponía El bien General Del pueblo Cubano A mis intereses Particulares Porque de 80 Para abajo Solamente se la tengo Guardada A los ejecutores Me da igual Que recibieran Órdenes Las cumplieron Y el cumplimiento De esas órdenes Costó La vida De mi esposa Y la orfandad De mi hija Esos Me las pagan Pero me las pagan A mí Esa no es una guerra De nadie Esa ya la resuelvo Yo Mirad amigos Todo esto empezó Por eso Cuando alguien Habla de mí Id a la fuente Principal ¿Vale? Si yo fuera A hablar ahora De este Del otro Del otro Id a escucharles A ellos Ellos hablan Más de sí mismo Que yo Bueno pues Conmigo pasa lo mismo Sé yo más De mí mismo Que lo que cuente cualquiera Que si soy un chivatón Que si soy un agentón Que si soy un mentiroso Que si soy un loco Están Perded el tiempo Escuchando todas esas majaderías Que son para rellenar Sus espacios Que cada día Tienen menos contenido Menos novedad No tienen nada que contar No saben nada Hablan de Cuba Y no saben nada de Cuba Nada Ni la menor idea No han sido nadie en Cuba No entienden nada De lo que pasa en Cuba Mirad amigos Cuando yo estaba en la isla Porque yo nací En la isla Y me sacaron Mis papás Y me he criado Me he educado Me he hecho hombre Fuera de la isla Regresé a los 40 años 40 años después Yo ya ni me consideraba Es decir No existe forma de Localizarme Muchos dicen Pero si es que escribí un libro Donde dice Le gustaría haber nacido en Cuba Le gustaría haber nacido en Cuba Al protagonista del libro De una novela A ver si entendéis No a mí Yo nací Y en los 40 años Que pasé fuera Me seguí sintiendo cubano Y cada día soy más cubano Y no hay nadie Que sea más cubano Se sienta más cubano que yo A ver si entendemos esto Y me pasaré la vida Luchando por Cuba libre Hasta lograrlo Cuando yo regresé Regresé a dar formación Específica a cadenas hoteleras A cadenas hoteleras cubanas Y como teníamos que entrar En elementos sospechosos De capitalismo Yo negociaba Todos los programas De formación Con el ministro De educación superior Que entonces era Miguel Díaz Canel Como era Hotelería Yo estaba todos los días En el Mintur Allá Por Malecón Y el ministro era El primer ministro ahora Marrero Con Marrero Que iba a vender el Riviera Haciendo las cosas Que hace a la cadena Fiesta mexicana Le dije Déjame que yo evalúe Y estudie las condiciones Y me di cuenta Que era la mayor estafa Que se trataba De intentar Contra los intereses De la cadena Gran Caribe Y paré aquello Y Marrero entonces Me miró y me dijo Usted sí que sabe de esto ¿No? A partir de ahí Al ministro de Economía Se le hizo Presidente Del grupo de implementación De los lineamientos Del partido Del partido De la revolución O de no sé qué No sé cuánto Y a partir de ahí Empecé yo a supervisar Todos los negocios Multimillonarios De implementación De urbanizaciones Alrededor de campos De golf Millonadas De dinero Que pasaban Por las decisiones Que yo tomaba A partir de ahí Creamos El que esté en España Lo sabrá Una de las mayores Fortunas del mundo Es un español Que se llama Amancio Ortega Tiene una empresa Se llama Inditex Y su enseña principal Es Zara Y Zara Creó en Pavexpo Con Abraham Masiques Y conmigo Un Zara Encubierto Era un Baizara Donde se vendía A todos los empresarios Extranjeros A todos los diplomáticos A todos los cuadros A todo el este Todo el dinero Todo Lo que venía de las tiendas En las rotaciones mundiales Y a partir de ahí Generamos unos ingresos Extraordinarios Con Max Marambio Alguno habrá escuchado Hablar de eso Aprovechando que yo Había sido el que creaba Todos los celulares En Cuba Cubacel Desde Texas Creamos todo el tema De sistemas De tarjetas plásticas Y de celulares Y junto con Masique Nos hicimos Con un ático Engaliano Que lo convertimos En un referente A la decoración mundial A partir de ahí Yo Con los que se estaban Asociando A todo lo que Estábamos generando Nos hicimos Con unos terrenos En Verena del Sur En Habana Campo En provincia Habana Entre los márgenes Del río Y todo lo que era El campismo popular Y eso A venta de hoy Para urbanizar Son millones Y millones De dólares Yo viví Durante mucho tiempo Donde me alojé Cuando llegué En el Hotel Riviera Hasta que me dieron Una recalificación Migratoria Porque entré Con pasaporte español Y luego fui Protegido Por el régimen En todo lo que Íbamos creciendo Como si yo fuese Una persona Que venía De fuera Sin hablar Ni mencionar Nunca Mi nacimiento En el Vedado Hasta me hicieron Como os digo Una recalificación Migratoria Para irme a Buenavista Y en Buenavista Mi casa Era la de un Ex pelotero Que era diputado Que era el que Estaba haciendo Todas las Microbrigadas De construcción ¿Os acordáis? La Guásima Por Arroyo Naranjo Con él Él fue El que me dio Un famoso chándal Que yo me ponía Hace unos años Que se lo había regalado Fidel en persona Luego yo tengo Ese chándal De Fidel Que me lo dio Este hombre De las Microbrigadas De construcción Y este hombre De las Microbrigadas De construcción Iba con su esposa A los actos Oficiales Mientras A mí Me tenían cedida Su casa En Buenavista Y este hombre Con este hombre Fui yo A abrir La casa comercial De Brasil Donde coincidimos Con Raúl Y con Luis Ignacio Lula da Silva El que ahora Vuelve a ser Presidente en Brasil Estuvimos hablando Los cuatro Y me generaron Un montón De Posibilidades Para Crear Todo aquello De Puerto De Mariel Ahí interviene Tomando Decisiones Por miles De millones De dólares Y después Fui a parar Albedado En el laguito Por entonces Me acuerdo Una entrevista Que me hizo Hace dos años Juan Juan Almedio Quiso entrar Por ahí Pero yo le vi Venir antes De que él Me viniera A venir A mí Porque él Es hijo de Pero yo lo estaba Viviendo En primera persona Yo era Quien vivía eso No me lo tenía Que encontrar Mi familia En el laguito Hay una mansión Ya sabéis Que Donde viven La Creme De la Creme Punto cero Había una mansión Que está un poco Escondida En la numeración Del laguito Que es la mansión Número 4 Que la llaman Punto ciego Porque está retirada Digamos Del alineamiento Del resto De mansiones Alrededor De la circunvalación Del lago Que da nombre Al complejo Y ahí En el punto ciego Al que se entra Sin visibilidad Jugábamos Al póker Timbas Con pos De 100 mil dólares Ahí estaba el tuerto Ahí estaba el yerno Papá del cangrejo El que murió Ahí estaba Masiques Ahí estaba Marrero Ahí estaba Murillo Ahí estaba yo En primera persona En timbas De 100 mil dólares Y al final Con todo esto Me hice con una mansión En primera En Miramar Y me dieron Una licencia Para ser El único establecimiento Extrahotelero Que podía emitir Partidos En directo En vivo De cualquier deporte Pelota Norteamericana Champions League De fútbol Mundiales Atletismo Fórmula 1 MotoGP Golf Ahí Es donde me dijeron Este tipo Hay que darle una lección Ahí Se cargaron a mi hija Y ahí Yo era Muy poderoso Pero eso era Imperdonable Me enfrenté Y me sacaron Me sacaron Por la fuerza Me llevaron A las escaleras Del avión Y dije Solamente pisaré Aquí Cuando vosotros Estéis Fuera O muertos Eso lo dije yo En terreno Cubano Antes de haber Subido O fuera O muertos Esta gente Quizás Vaya para el infierno Pero Lo que quiero que sepáis En la isla es Esperamos A que se vayan Para el infierno O vais a decidir No esperar tanto Esa es vuestra decisión Yo solamente os digo Que van a caer solos Con ellos cae el régimen Pero queréis mi consejo No esperéis tanto No esperéis tanto Yo llegué hasta donde pude Hermano Hasta donde pude Pero no puedo perdonarles Abrazo